muy buenas camperuzos en el vídeo de hoy vamos a tratar dos temas el evento de navidad de esta semana y ya que está terminando el año vamos a ver qué informaciones tenemos sobre ese battlefield que está en proceso porque hay cosas que sé y no os he contado todavía y es que el modo de juego del evento del 2042 no ha gustado a la mayoría de jugadores entre los que yo me incluyo y aquí van vuestros comentarios la verdad es que es un modo muy diferente a lo que estamos acostumbrados con unas skins que los jugadores de battlefield no admiten o toleran sin embargo en otros juegos sí por ejemplo de finals un juego donde desde un principio el jugador sabe que va a tener skins locas pero battlefield el jugador es bastante más purista busca experiencias inmersivas y verte un papá noel o un elfo pues no genera ese sentimiento así pues sinceramente estos eventos es lógico que no gusten a la comunidad ya no gustó la primera vez que se instauró hace dos años y esta vez no iba a ser menos un modo que posiblemente sea de todos los que hemos visto en 2042 el que más odio infunde los jugadores y ya no por el modo en sí que es un modo infectado sino por las skins que como he dicho anteriormente no son nada inmersivas de hecho ya hubo en su día bastante polémica con ese tema con la filtración de ese santa boris no sé si lo recordáis posiblemente hubiera sido un acierto poner un modo control que a la comunidad fue un modo que le gustó pero que los mapas tuvieran cierta decoración navideña árboles de navidad bolas de navidad por todo el mapa incluso que cuando lanzarás cajas de munición por ejemplo pues salieran paquetes decorativos y mapas donde nieva como reloj de arena por ejemplo pues que nevara y entonces pues sería más un evento de navidad más battlefield creo que la comunidad lo hubiera tolerado muchísimo mejor y hubiera sido un evento muchísimo más jugado bueno vamos a ver qué traigo de battlefield 7 y lo vamos a llamar así aunque no hay un nombre oficial pues como estamos ya dos semanas de final de año os voy a hacer un recopilatorio de los datos más relevantes del siguiente battlefield que sabemos hasta ahora bueno hay dos noticias destacadas durante este año una es la incorporación de criterio en games a la producción del siguiente battlefield así que tenemos a rigelín games haciendo la campaña del siguiente título de la saga y luego dais esto colmo ripple effect y criterio en games ya de lleno en la producción del siguiente título en multijugado de hecho cinco desarrolladores seniors de criterio en games abandonaron el estudio incluyendo al manager general matt webster que fundó una nueva desarrolladora y es que vinzan pela parece que está haciendo los cambios necesarios para que el siguiente battlefield sea un gran battlefield esta es la segunda reestructuración de un estudio de cara al siguiente battlefield primero fue dais esto colmo donde prácticamente todos los directores creativos de proyecto artísticos fueron relevados hace un año y prueba de ello es la mejoría notoria que ha tenido battlefield 2042 durante este último año y con el colofón de la temporada 6 haciendo récord de jugadores en línea en steam y lo vuelvo a decir y no me canso de decirlo la gente que hizo battlefield 2042 no son los que están actualmente solucionando el juego y claro como siempre estarán los sabios que dirán es que la gente que hizo los battlefields buenos los anteriores ya no están bueno en parte sí pero hay nombres que han vuelto a la franquicia para dirigirla a buen puerto como david sirland actualmente productor principal de battlefield que trabajó en juegos como medal of honor battlefield 4 y battlefield 1 también manuel llanes actualmente director creativo de battlefield y que trabajó en battlefield 3 battlefield 4 y bad company 2 otros nombres que han llegado a dais desde ubisoft o need for speed siendo grandes fichajes como genoveva routier actualmente directora de arte en battlefield hewell morelli directora de producción de estudio incluso tengo nombres de película porque la directora de desarrollo de battlefield actual ha sido directora de producción en películas como vengadores en game alita ángel de combate o tenet por deciros unos nombres conocidos y sin olvidarme de nombres como ryan macarthur o byron biddy o craig morrison dirigiendo desde las sombras moviendo y coordinando todo el entramado de estudios y apostando muy fuerte por este proyecto del nuevo battlefield de hecho craig morrison está constantemente viajando los ángeles y el posible motivo es la coordinación con ripple effect para la salida del siguiente battlefield con ese universo battlefield interconectado bueno toda esta información es acerca del equipo pero qué podemos saber del siguiente título de la saga esto es una incógnita sólo sabemos que está en producción como decía anteriormente ese universo battlefield interconectado pero si podemos descifrar varios aspectos que tenga el juego si miramos los puestos ofertados y ahí veremos que se desvelan ciertas características del siguiente battlefield se va a apostar por la destrucción esto es algo muy demandado por la comunidad y cómo lo sabemos bueno pues mirad este puesto de trabajo artista 3d senior de destrucción buscan crear impresionantes efectos de destrucción en tiempo real utilizando un dominio del modelado texturas y sombreadores de alta calidad así que pretenden crear los efectos de destrucción más realistas y emocionantes de la industria otro puesto es artista mundial en él se pretende crear los mundos de juego más realistas y emocionantes de la industria esto significa que el salto gráfico va a ser importante y la muestra de esto es la mejora del motor gráfico que ayer vimos ese cambio de logo que implicará esa mejora de motor gráfico fijaros construye mundos jugables utilizando datos del mundo real cree una variedad de modelos 3d arquitectura follaje accesorios a partir de referencias fotográficas y arte conceptual realizar también salidas de campo capturar fotografías de referencia y escaneos lo que es fotogrametría porque todas esas fotografías se introducen en el juego como si fueran reales también tendremos en el juego un sistema de monedas tienda y posiblemente y con casi seguridad pases de temporada mirad este puesto diseñador de juegos senior economía será un miembro clave del equipo que defina la experiencia del jugador para la próxima generación de la franquicia battlefield creará una estrategia y un sistema de monetización que atraiga y retenga al jugador además de ser justo y de priorizar al jugador y por último comentaros este puesto de trabajo director senior de diseño de experiencias una de sus funciones es establecer una visión y una estrategia clara para la experiencia del usuario en múltiples productos en desarrollo y también en servicio en vivo y al hablar de este servicio en vivo corrobora que posiblemente tengamos pases de temporada pero lo que más me sorprende es esto último habilidades adicionales valiosas comprender el diseño de interacción en consola pc y dispositivos móviles ya que hincapié en dispositivos móviles vamos a tener un battlefield mobile por fin o tendremos una aplicación tipo battle lock con nuestras estadísticas y todo lo que hagamos en el campo de batalla en todo momento que podemos acceder desde el móvil esto es una gran incógnita cualquiera de estas dos opciones realmente serían geniales bueno la otra noticia muy importante es dice esto colmo que se unió al desarrollo de la campaña del siguiente battlefield bueno una parte del equipo así que dice esto colmo está ya trabajando desde febrero de este año en la campaña del siguiente battlefield y también está a caballo trabajando en multijugador en ese battlefield 7 junto con ripple effect y criterium games todo esto significa que posiblemente ya tengan unas fechas límites de entrega han hecho previsión de lo que puede costar realizar toda esa campaña y aunque han estado haciendo desde rigeling games contrataciones necesitaban un empujón para poder terminar los plazos establecidos de hecho vamos a analizar rigeling games y también a marcus leto marcus leto fue contratado el 19 de octubre de 2021 luego se creó rigeling games el 8 de septiembre de 2022 desde entonces se han hecho contrataciones y incluso reuniones públicas como la del 15 de noviembre y como he dicho anteriormente dice esto colmo se une a ellos en el desarrollo del siguiente battlefield el 23 de febrero de este año 2023 y todo esto nos hace pensar que la campaña lleva un año de desarrollo y a la salida del siguiente battlefield llegará ya con más de dos años de desarrollo y hoy voy a dar un dato adicional ripple effect también está trabajando en el siguiente título mínimo mínimo un año bueno lleva haciéndolo desde antes de la salida del 2042 pero a pleno rendimiento posiblemente desde finales del 2022 este tuit de justin weave en noviembre de este año ya me ponía sobre la pista de que ripple effect llevaba mucho tiempo sin trabajar en battlefield 2042 pero la pregunta es desde cuándo nos tenemos que remontar a diciembre de 2022 donde vemos a este director preguntando por mapas close quarters para qué hace esta pregunta desde ripple effect para battlefield 2042 no tiene sentido ellos ya no han trabajado en el juego así que si ese feedback es para el siguiente battlefield y si podemos afirmar que battlefield 7 o bad company 3 o como se llama el siguiente título de la saga battlefield ese multijugador llevará un año de desarrollo en ripple effect y cuando salga también llevará más de dos años de desarrollo esto es lo que sabemos del siguiente battlefield que ya está en proceso de desarrollo tanto la campaña como multijugador y como hemos visto la destrucción parece ser un punto fuerte del siguiente título de la saga battlefield también parece que va a tener pases de temporada y la incógnita de ese universo battlefield interconectado si va a ser también con un battlefield mobile o vamos a tener un battle log con aplicaciones la verdad es que es algo que me gustaría mucho ver en el siguiente título bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo agradeceros que sigáis mi contenido a ti que estás viendo este vídeo y sobre todo a esa gente que es miembro premium o premium top en youtube y toda esa gente que me da su suscripción en tweets sois la caña de picaña espero que os haya gustado el vídeo dale like si os ha gustado a la campanita para que os avise del contenido que poniendo y suscribiros al canal a este humilde canal que vosotros lo hacéis muy grande via camperuzos nos vemos dentro muy poco mucho battlefield mucho competitivo